Buenos días, Dios le bendiga, Dios le bendiga Por amor al Dios del cielo me abrí de este mundo malo Por amor a mi Señor dejé de cantarle al llano Hoy le canto y le compongo al Dios santo y soberano Lo que el corazón inspira y lo pronuncia en mis labios Por amor al Dios del cielo me abrí de este mundo malo Por amor a mi Señor dejé de cantarle al llano Hoy le canto y le compongo al Dios santo y soberano Lo que el corazón inspira y lo pronuncia en mis labios Con todo mi corazón decidí obtener un cambio Y no me empezó al hacerlo, fui consciente y voluntario Reconocí mi torpeza sinvergüenzura y descaro Dejando el libertinaje me hice de él un esclavo Hoy que puedo abrir mis ojos, logré ver algo más claro La condición de mi vida que se me perdía en el fango Mi alma estaba vacía, sumergida en un letargo Y el transitar que llevaba marcaba un destino amargo Y el transitar que se me perdía en el fango Dejando el ángel de mi vida que se me perdía en el fango Y el transitar que se me perdía en el fango Gloria a Dios Cristo vive Dios les bendiga Por amor al Dios del cielo, dejé mi vida debajo Por amor a mi señor, opté por dejar el trago También aquella costumbre de idolatra y fornicario Lo mismo la diversión, bailar y fumar cigarro Perdí muchas amistades de clase de alto rango Aquellos que por mi fama muchas veces me elogiaron Pingiendo ser mis amigos quienes me daban la mano Pero pensándolo bien, me estaban haciendo daño Hoy lo tengo por basura, miseria, ruina y engaño Gracias al señor mil gracias, le doy por ese milagro En dar su vida por mí, pa' que pudiera ser salvo Y esa sangre sin mancha que derramó en el Calvario Gloria a Dios